Me han propuesto a lastimar mi herida Porque más me duele Tanto súbdico de este amor querido Pero así no se puede El querer te ha sido a todo un caigano No hay reinojito en el cielo Con los dos bravos no más me han quitado Lo que en mi vida más quiero Me quedé sin miedo 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 Y yo que entregaba mi vida Y luché hasta el final Pero tú te alejaste sin la explicación Pero tú te alejaste sin la explicación Pero tú te alejaste sin la explicación Ven mi vida, ven mi cielo Soy un hombre responsable En mi vida, ven mi vida, ven mi vida En mi vida, ven mi vida, ven mi vida En mi vida, ven mi cielo Soy un hombre responsable Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, Fabián Montes! ¡Y Oscar Fontano! ¿Qué sería lo que hizo mi corazón? A su piel de castigo y su delito su hijo de amor y un poco de cariño tan bello que fueron esos amoyos que no corrí contigo. Hoy sólo quise hacerte canciones que por Dios me pido. ¿Por qué te dije? ¿De cuánto te puedo explicar? Cuando mi sentiente que fue buscando mi corazón y yo que he entregado mi vida ilusión del final. Pero tú te elegaste tiene mi explicación. Pero tú te elegaste tiene mi explicación. Pero tú te elegaste tiene mi explicación. En mi vida en mi cielo soy un hombre responsable. ¡Ay! En mi frente hay una vida de un amor inagotable. ¡Ay! 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 ¡Ay!